Para los alcaldes de los municipios de Colón, Génova y Belén, en el norte de Nariño, ha sido imposible cuantificar las deudas de los municipios debido a la falta de voluntad de sus antecesores para realizar un verdadero empalme. Según los mandatarios locales, tras cumplir los primeros 100 días de administración, Pues teníamos muchas expectativas con respecto a regalías, con respecto a recursos que se venían manejando en las anteriores administraciones, pero nos encontramos con una situación muy diferente, muy precaria, de recortes, de escasez de recursos, pero nosotros contamos con amigos que van a estar dispuestos a colaborarnos en este tipo de gestiones. Se recibe al municipio de una manera bastante complicada, por lo que la administración pasada no presentó el formulario único de tributación, no lo presentó, pero de manera errada, y por eso estamos desertificados en agua potable y saneamiento básico. Además de que a nuestro municipio no le llegaron recursos por eficiencia fiscal y administrativa. Ellos se mostraron desconcertados por la actitud de los anteriores alcaldes, el negarse a toda hora a entregar la información y dijeron que son los organismos de control los encargados de verificar si hubo o no detrimento del erario público. Pues ha sido una situación media complicada, ya que los empalmes no se han dado como los exige la ley y la norma, pero poco a poco hemos ido encontrando la información pertinente para nosotros continuar con ese trabajo y desarrollo del municipio. Ya las entidades encargadas de este tema serán las que digan qué es lo que se debe hacer respecto a las administraciones o respecto a los que tienen la responsabilidad de presentar esta documentación que es importantísima y obligatoria. Eso sí, indicaron que administrar la pobreza en sus regiones era un mayor reto. ¿Por eso? Nosotros ya metidos en este cuento, realmente el interés es los escasos recursos que cuentan los municipios, poderlos distribuir y administrar de la mejor forma tratando de buscar cofinanciaciones, haciendo contrapartidas y tocando todas las puertas de las entidades donde nos pueden colaborar en la gestión y en la financiación de este tipo de proyectos. No nos queda otra. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un buen trabajo desde el momento mismo en que recibimos la administración. Es el hecho de la gestión permanente y identificando muy bien las necesidades para proyectarnos a través del plan de desarrollo. Apenas entregamos un plan bien elaborado, con mucha participación y obviamente recurriendo a todas las entidades oficiales, privadas, para que miren a nuestro municipio, Colón Genoval Norte, como una posibilidad de pronto de hacer turismo, de pronto de emprender y hacer obras de mucho impacto a nivel regional.